Hola, les comentamos que vamos a estar en el nuevo Comic-Con que va a ser el 5, 6 y 7 de mayo. Vamos a estar con todos los fanáticos de los cómics, de películas, de videojuegos y vamos a compartir con dos de nuestras chicas de Casas Club que van a estar dibujando para nosotros. Y si querés ir, podés participar y de aquí te dejamos un código de descuento para que vayas con nosotros.